que está en línea Enrique Greenberg, que es presidente de la Cámara de Seguridad Electrónica y teníamos ganas de charlar con él porque el otro día yo vi una nota que se publicó allí en el diario Clarín a propósito, creo que era en Clarín, a propósito de todo lo que está ocurriendo a nivel domiciliario y supongo a nivel, por supuesto, empresario, respecto de todo lo que es la tecnología para tener en tu casa una alarma, para tener eventualmente mecanismos de seguridad tanto internos como externos y la nota decía algo así como estar a salvo aumentó 25% es tema del costo de todo esto, entiendo que además se está en un momento, bueno, también complicado por lo que ha significado el costo de la devaluación en todo este equipamiento y bueno, aquí está Enrique Greenberg para contarnos un poquito qué está pasando en un sector que supongo que hasta ahora venía con una altísima demanda tal vez por, bueno, por los motivos que no queremos pero que, bueno, no sé cómo seguirá a partir de ahora con la devaluación hay muchos sectores que dicen que la devaluación lo que ha generado es menos consumo o sea que no ha sido buen negocio la devaluación en el caso de la industria alimenticia que recién veníamos contando bueno, los tipos te cuentan que la devaluación a ellos seguramente que no los ayudó Enrique, un gusto saludarlo, Willy Coban aquí en Radio Millenium, ¿cómo le va? Mucho gusto, Willy, encantado de conocerlo ¿Qué es la Cámara de Seguridad Electrónica? La Cámara de Seguridad Electrónica es una cámara próxima a cumplir 17 años que nuclea aproximadamente 170, 180 empresas que se dedican a este quehacer Sí La Seguridad Electrónica, si me permite, le comento brevemente son 5 o 6 familias de productos están los sistemas de detección de intrusión los sistemas de detección de incendio los sistemas de control de acceso los video sistemas de seguridad los sistemas de monitoreo los sistemas de protección perimetral aunque los sistemas de seguimiento vehicular de rasteo vehicular Claro, pero eso en general es consumo domiciliario o consumo empresario No, no, no Es decir, el consumo domiciliario debe ser aproximadamente un 30, un 40% El consumo se divide en privado, que tenemos la parte domiciliaria y la parte corporativa y en consumo del Estado, ¿no es cierto? Que tal vez sea el de mayor volumen, el de mayor peso específico Y este era un mercado que venía creciendo Sí Este es un mercado que nosotros hemos nacido con la crisis del 2001 y a partir de ahí creció ininterrumpidamente Con distintos índices, con distintas situaciones que afectaban al abastecimiento de productos Claro Este tipo de productos son fundamentalmente importados Si bien hay algo, digamos, que aproximadamente un 17% de los componentes se fabrican localmente El resto, por un problema de escala y un problema de tecnología, no lo podemos fabricar Entonces necesariamente son productos importados que, bueno, en su momento sufrieron los vaivenes de la importación Y ahora de la devaluación, me imagino Y ahora de la devaluación ¿Y ahí qué pasa, digamos, cuando se produce, bueno, esto de que el dólar salta de 20 a 30? Bueno, mire, dentro de lo que vendemos nosotros, que son sistemas instalados Porque estos productos por sí mismos no prestan ninguna función O sea, una cámara, yo se la pongo arriba de la mesa y la dejo así, no sirve para nada Hay que, digamos, instalarla, ponerla dentro de un lugar que previamente se eche un diseño Se fijan pautas de funcionamiento, cumplimiento de normas técnicas Y yo le diría de que en el precio final del producto podemos tener más o menos Un 50% de producto y un 50% de mano de obra e ingeniería El producto en este momento, el producto de origen extranjero Ha sido afectado con la variación del dólar Ahora no así, digamos, la otra componente que se mantiene, digamos, acompañando Los índices de paritarias, ¿no es cierto? Enrique, la última ¿Qué es Intersec Buenos Aires 2018? ¿De qué se trata? Intersec es una feria que se hace por la unión de dos ferias La nuestra, que originariamente se llamaba Seguriespo Y la de una cámara colega, que es la cámara que se denomina CAF Cámara Argentina de Seguridad Que tiene que ver con todo lo que es extinción de fuego Y protección personal, sistema de protecciones personales Ellos tenían una feria que se llamaba BISEC Hace más o menos unos 5 o 6 años La fusionamos bajo el nombre de Intersec Intersec es un nombre de una feria Que tiene en varios países el organizador de nuestra feria Que es Intersec por MICEFAN ¿Y cuándo va a ser la de ustedes y dónde? En la rural Y los días miércoles, jueves y viernes próximos Muy bien O sea, el 29, 30 y 31 Bueno, ideal en este momento Que hay mucha gente que se está prendiendo fuego, ¿no? Enrique, le mandamos un abrazo muy grande Y mucho éxito con la feria la semana que viene Gracias, Willy Y lo felicito por su programa, lo escucho a bien Bueno, bueno, muy bien Bueno, escúchelo siempre, ¿cómo a veces? Es que no siempre estoy en el auto en el horario en que usted está Le recomiendo la app de Millenium Tiene que bajarse la app de Millenium Ah, pero eso es otro tiempo Es una cosa espectacular Tanta, mire, tanta tecnología Bueno, le mando un abrazo grande Enrique Grimber, el presidente de la Cámara de Seguridad Electrónica Señoras y señores De la electrónica y la seguridad A la ecología A la sustentabilidad Con la señora Leandra